Buenas muchachos, mañana viernes celebramos aquí en la asociación lo que es el cumpleaños de Pachi, de otro chico de la asociación y mío y quería invitaros a todos a que vengáis y que toméis una copita de cava con nosotros un poquito de zampar y muchísima fiesta ¡Venga muchachos!